Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Remus y Siege Gente, hace unos días, Siege Tales sacó su propio bundle Bastante guay, pero en este caso en promoción, en colaboración con Remus y Siege y con Twitch Prime Pues sacaron este bundle, ¿Cómo se consigue? Muy fácil, pondré abajo en la descripción Justo para este enlace, lo único que tenéis que hacer es vincular vuestra cuenta de Twitch a la Ubisoft o viceversa ¿Vale? Y poco más, ¿Vale? Por esto, ¿Es totalmente gratis? Sí, pero no, ¿Vale? ¿Por qué? Pues a ver, tiene que tener Twitch Prime, pero es que es lo típico Es como, Caramelo, mira, si te descargas este juego para PC, es totalmente gratis Ya, ¿Es gratis? Sí, pero tiene que tener un PC Lo mismo, ¿Sabes? En plan, a ver, lo típico, es que se me vienen tontos de este estilo ¿Vale? Para que vosotros veáis que, al que parece absurdo, pues hay gente muy absurda ¿Vale? ¿Que digo, es totalmente gratis? Sí, pero tiene que tener Twitch Prime Ah, bueno, vale, ¿Un juego para Play gratis? Sí, pero tiene que tener la Play Ah, vale, 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 entonces no gratis Pues literalmente, así hay comentarios, así, ¿Eh? No entiendo la de tontos que hay por el mundo sueltos Y que encima voten igual que yo, madre mía, que tengan el mismo derecho que yo ¡Qué locura! Gente, es sencillo, le damos a reclamar ahora No sé lo que va a aparecer, ya está, reclamado Blablabla, tu resumen, reclamado con éxito Lo vas a tener en tu cuenta en las próximas 24-48 horas Listo, Eucalisto En este caso, como ya sabéis, Seed Tales Es una persona que, de hecho, el otro día me dieron las gracias En un vídeo Por el hecho de que me dijeron justamente eso Caramelo, gracias por dar a conocer en la comunidad hispanohablante Este canal, el por qué, lo digo ahora mismito Comigo, os lo digo ahora mismito Justamente, pero te voy a ponerme esto Uy, perdón Ah, le tenemos, uy, me voy a poner también Ahí, madre mía, la luz Ahí tenemos Justamente fui yo, literalmente, la primera persona ¿Vale? Que a nivel hispanohablante Que relacioné a este canal ¿Vale? Justamente con este, hace cosas de dos años ¿Vale? Las mejores animaciones, vais a ver justamente Que, bueno, prácticamente hace tres años Cuando nosotros relacionamos a Seed Tales Era, literalmente, Seed Tales Un canal muy pequeñito De hecho, como veis, 11.800 personas Acababan de empezar en YouTube En este caso, Seed Tales Actualmente, le damos por aquí ¿Y qué es lo que vemos? De 11.800 suscriptores A 600.000 Por eso, en este caso Un suscriptor me lo comentó en su momento ¿Vale? Me dijo Caramelo, gracias por dar a conocer A Seed Tales La comunidad hispanohablante Pero gracias a ti, bla, bla, bla Pudimos ver todo, todo esto Amigo, muchas gracias La verdad es que en su momento No sabía la repercusión que va a tener Obviamente ni ese vídeo Ni obviamente Seed Tales Porque, oye Ha sido muy bien el trabajo que ha hecho Igualmente Seed Tales Ya ha abandonado Seed Como tal ¿Vale? Ha abandonado Remus y Seed Ha hecho este último vídeo hace seis días Pero simplemente por el hecho de que Bueno, después de tres años Haciendo contenido Ahora es cuando le han dado su reconocimiento Ahora que ya ha abandonado el juego ¿Vale? Una puta locura Pero bueno Gente, ha hecho este corto primero Vamos a verlo Y luego tiraremos más cositas ¿Vale? Quito esto justamente por aquí Y vamos a verlo Pum, pum Ahora veremos como es la vaina esta Prime Gaming, lo he dicho Lo único que tendréis que hacer Es rincular vuestra cuenta de Ubisoft Con la de Twitch Por cierto Ya que tenéis el tema del Twitch O si bueno Que tenéis ese Prime como tal Podéis dejar esa buena suscripción Justamente por aquí ¿Vale? En mi canal Llamado Caramelo Oficial Últimamente como ya sabéis Nada más que hago el tema de entrenamientos Pero bueno Este mes que entra de octubre Voy a ponerme muy a tope ¿Vale? Como ya dije En uno de los últimos directos La verdad voy a ponerme muy a tope Con el tema de los directos aquí en Twitch Obviamente también Igual hago también directos en Youtube Aunque últimamente no estoy haciendo En ninguno de los dos De hecho aquí ya como veis Seis días sin hacer nada ¿Vale? Pero bueno Igualmente lo que hago es Vais a verlo ¿Vale? Me apetece estar aquí con vosotros ¿Vale? Hay apenas cero delay Puedo estar aquí tranquilamente con vosotros Y pues estas vainas ¿Vale? Igualmente lo he dicho Mi canal es Caramelo Oficial Por si queréis venir aquí A darme un buen Prime Un buen saludo También está bastante bien En fin gente Lo he dicho A tan de sencillo ¿Vale? Recordad que todos los meses Hay una recompensa En el Twitch Prime este ¿Vale? ¿Qué ocurre? En el botín de Prime ¿Qué ocurre gente? Que de normal Lo que te dan aquí es una mierda ¿Vale? Como veis Justamente de aquí Las últimas tres cosas que han dado Han sido de multiplicadores Literalmente ¿Vale? Son multiplicadores Un poco mierda La verdad Luego tenéis League of Legends Que tienes unas cápsulas Que tiene de todo Incluso la moneda del juego Te viene bastante Digo tío Y aquí en R7 Viene una mierda Pero bueno Algo salgo No está tampoco nada mal del todo ¿Vale? Así que lo he dicho Gente Tenéis mi canal de Twitch Justamente por ahí Caramelo Oficial Igualmente os explico Por qué estoy haciendo ahora esto Gente Como ya sabéis En Twitch cada vez Se está poniendo peor todo ¿Vale? De nunca me ha gustado Twitch Es cierto De nunca me ha gustado Twitch Me he encontrado cómodo Por cierto Hasta aquí termina el vídeo como tal ¿Vale? Tendréis el enlace De esto abajo en la descripción ¿Vale? Ahora voy a hablar un poco De mi vida Como de costumbre Que me parece y mucho Como ya sabéis Nunca me he encontrado A gusto en Twitch Por nada en general Gente O sea Nunca me ha gustado Os lo juro Nunca me ha gustado como tal Igual por la audiencia como tal Igual porque no era lo que yo esperaba Igual porque No lo sé La verdad Pero no sé No me he encontrado a gusto Y desde hace unos meses Empecé a abandonar Twitch tal y cual Igualmente Desde hace un mes y algo Volví ¿Vale? A darle mucho a caña y tal A darle al menos con esto de los entrenamientos y tal O darle eventos Tema drops Tema un montón de cosas Pero sí que es cierto que nunca me he visto cómodo Desde que quitaron la exclusividad en Twitch Como habéis visto Estoy haciendo directos en Youtube ¿Vale? Que la verdad es que oye Me gusta Me parece algo guay Me encanta eso de pedir los likes Gente Si llegamos a tantos likes Hago lo que sea ¿Sabes? Me gusta Es algo chulo ¿Qué ocurre? Que gracias a lo que Gracias a este último mes Que he estado con Twitch Me han dado una muy buena oferta Para este mes de octubre en Twitch Y obviamente no puedo rechazarla Porque es algo bastante bastante bueno La verdad De hecho lo comenté Lo enseñé En el último directo ¿Vale? La oferta que me damos con moda Y dije Hostias pues no voy a rechazarla Ni por asomo La verdad Y no sé gente Lo que quiero hacer es A mí me encantaría hacer directos En dos plataformas a la vez ¿Vale? Pero no puedo Por eso en su momento Estuve viendo la opción De quitarme el partner de Twitch Porque como ya sabéis Yo soy partner de Twitch ¿Vale? Tengo el verificado En su momento A ver No voy a decir tampoco Que no me costó el verificado ¿Vale? No voy a decir tampoco Que fue fácil conseguir el verificado Porque obviamente No, no A ver A ver Fue fácil Sí Pero no ¿Vale? ¿Por qué fue fácil? Porque yo ya llegué con YouTube O sea Mejor dicho Yo ya llegué desde YouTube Con media de 200, 300, 400 personas Y la media para conseguir el partner Era de 75 ¿Qué ocurría? La persona que se encargaba De dar los partner Eso es una persona No es un bot La persona que lo daba Le caía mal ¿Vale? ¿Por qué? No lo sé De hecho Luego intenté hablarle por privado Nunca me contestaba Tal y cual Me contestó una vez De forma vital Dije Chicos Total que cuando a esa persona La echaron de ahí Luego me dio el partner De primera Digo Ah pues estupendo Pero bueno Lo he dicho Que estoy pensando en quitar el partner Como ya comenté en su momento Hace algunas semanas Y justamente pues eso ¿Vale? De quitar esto Y así poder hacer los directos En varias plataformas a la vez Al igual que por ejemplo Ha hecho Ninja Que por ejemplo Ninja El famoso jugador de Fortnite ¿Vale? Hizo lo mismo hace Cosas de una semana Literalmente hace Directos en 7 plataformas a la vez En plan Youtube Twitch Twitter Facebook TikTok Literalmente en todas las plataformas Instagram Hacen todas las plataformas a la vez ¿Cómo hace eso? Entiendo que Pues entiendo que Abriéndose el partner Y viendo si con el tema del afiliado Se puede ¿Vale? Porque obviamente tampoco Lo que voy a hacer es quitarme El afiliado también Porque si no tengo el afiliado Tampoco te puedo tener suscripciones Puedo meter anuncios En plan Entonces digo ¿Para qué voy a hacer directos aquí? Si no me genera ningún tipo de beneficio ¿Sabes? Entonces quiero ver eso Pero bueno Mi idea como tal sería hacer directos En todas las plataformas a la vez que pudiera En este caso solamente En Twitch En Youtube En Twitch Pues oye Porque me gusta Solo una cosa Y es el tema de que no hay delay ¿Vale? Y el tema de los emoticonos Y estas cosillas Y poco más ¿Vale? Porque luego Tema Youtube Twitch Superan todo ¿Vale? De hecho Desde que empecé a hacer directos Pues eso no se puede ¿Vale? Desde que empecé a hacer directos En Youtube En Twitch Solo van los directos A 720 Tal cual ¿Eh? O sea Ahora mismo pone aquí 1080 Pero realmente Cuando yo estoy haciendo directos Me los pone a 720 Y en plan ¿Por qué? No lo sé Casualmente Desde que yo estoy En Youtube Me transmito a 720 En lugar de 1080 Digo Pues no es algo que me convenza De todo La verdad No es algo que me gusta demasiado Pero bueno Igualmente Tengo más Twitch Ahora mismo Para algo más secundario Para lo que siempre ha sido Más un hobby ¿Vale? Me pongo aquí a entrenar Me pongo a entrenar Todos los días después de comer ¿Vale? Y como veis Una horita, horita y media ¿Vale? De normal Pero bueno Y para ver conferencias Para ver cositas nuevas Incluso para pasarme juegos en directo Lo suelo hacer por aquí Pero como estoy haciendo muchas cosas Con el tema de la nueva temporada Como ya sabéis No tengo demasiado tiempo Y pues justamente hago todo esto ¿Vale? Pero bueno gente Sin más Me despido Que tendréis el enlace Del Prime Gaming este aquí abajo ¿Vale? Para que le deis buena cañita Y mira aquí el tío Haciendo hombros Y nada Que eso Que llevo ya Pues llevaré ya No lo sé Vamos a ver con el tiempo Llevamos entrenando Porque ahora mismo No lo sé Vamos a ver a ver todo Llevaremos ya 3 semanas Hace 22 días 24 Sí mira Hace 24 días Empecé como tal Me vuelvo los entrenamientos Hace Pues 3 semanitas ya Sí, sí Claro Sería la tercera semana Que esta semana De momento no entrenado Me puse a entrenar con Ángela Pero bueno Poca leche La verdad Porque la pobre No podía coger nada de peso Y tampoco sabía entrenar Tenemos poco tiempo Y también te quería entrenar Y ya en 40 minutos Y yo teniendo que explicar Absolutamente todo Porque no tenía ni idea de nada Y digo Bueno Vale No pudimos terminar con todo Pero bueno La vida es tuyo La vida Gente Me despido ¿Vale? Un placer Nos vemos mañana Con más y mejor Adiós amigos Apoyen los vídeos Y ya sabéis Si tenéis ahí el Prime Gaming Y queréis hacerlo en algún lado Carame en el oficial Vuestro canal Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes Gracias.